¡Buenos días, Clavero! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Bueno, pues no oigo nada, pero bueno... Yo tampoco, pero te oigo a ti, así. Está muy bien. Bueno, nos oímos por aquí. Oye, que el otro día el David Muñoz este... Ah, el cocinero. Que ha ganado el premio. Sí, el café de lentejas. Sí, le dieron el premio. Y he dicho, voy a hablar yo de comidas. No tiene nada que ver. Para jodernos a nosotros, ¿sabes? No tiene, pero vamos, nada que ver. O sea, es lo más mínimo. No tiene, vamos, o sea... De hecho, he encontrado una noticia que dice las comidas favoritas de los dictadores históricos. Y he dicho, ¡ay, qué buena pa'l francotierro! Hombre, tiene que ver. Y lo hilo yo con el David Muñoz este. Pero si no tiene nada que ver, ya. Pero lo dicto yo y punto. Claro, claro. Lo dicto yo. ¿Sabes cuál era la comida favorita de Hitler? El pichón relleno. No me lo puedo creer. Esto es verdad. Esto es verdad. Y si es verdad que somos lo que comemos, Nacho Vidal debería ser el pichón relleno. Y esto es así. Y esto es así. Porque a Hitler le hicieron parecer vegetariano, pero no lo era. Era para quedar mejor con la gente. Ah. Sí, sí. Pero luego se ponía tibio a carne. Te digo yo que entre las salchichas bávaras y el pichón relleno, si siendo vegetariano, su comida favorita sería el nabo, ¿eh? ¿Eh? Es verdad que había una frase famosa suya que decía, de un animal, esto se puede ver por ahí, ni leche, ni carne, ni queso. Ah. Solo los huevos. Ah, eso, eh. Te digo yo que este estaba deseando comerse el pichón relleno. Por su cabeza solo faltaba eso. Stalin. La comida favorita de Stalin era cualquier cosa que llevara picante. Digo, ¿pero qué quería? ¿Ponerse más rojo? Sí, era imposible, ¿sabes? Mao Zedong, dictador chino. Su plato típico, el plato típico era un Dragon Sun, que es un plato típico del sur. Y el mejor té del mundo que se llamaba Dragon Well. Digo, bueno, si se montaba en el Dragon Can, y veía Dragon Ball, no es Mao, es mi primol de Tarasa, ¿sabes? De acá. ¿Sabes qué? Andalazó mucho y le llamaban Mermao. Mermao. Fidel Castro, era un apasionado del cubano, era apasionado de los helados. ¿Ah, sí? Probaba todos los del mundo, excepto los yanquis. No, mami. Se murió cuando inventaron el maflurry. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! No, no podía asistir de un beca o beca, me muero. Franco, sí. Su plato favorito, Franco Sonarano, era una sopa que se llamaba Al Cuarto de Hora, que era una sopa de pescado y de marisco. ¿Qué pasó? Que se tomaba muy caliente, entonces él entendió que Al Cuarto de Hora era el tiempo en el que te la tenías que tomar, se la comió ringy, 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 se le abrazaron las cuerdas vocales y ahí hablamos de Paco. ¿Qué te ha parecido cómo está la sopa, Paco? ¡De puta madre! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Y luego estaba Mussolini, que odiaba la pasta, no le gustaba el espagueti ni el noester, te lo digo. Le gustaban unos ajos fritos varidados en aceite y limón, bueno, que era una especie de ensalada. Joder, y lo llamaban il ducce. ¿Il ducce? Si le llega a gustar el arroz con leche, lo habrían llamado il empalagose. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué mal puesto! Lo que pasa que te encandilaba y por eso los italianos son así, como de ahí tienen el San Benito. Luego está Ceausescu, que es un dictador rumano que su plato favorito era el pollo con patatas. No tiene nada especial, pero lo ejecutaron y digo, Ceausescu. Ahí el nombre digo, lo tengo que colar. Y luego está Gaddafi, dejadme contar lo de Gaddafi, porque Gaddafi era libio, lo sabéis, y sufría flatulencia crónica. Y claro, la gente decía, este va a durar un pedo, claro, porque... Y lo asesinaron, pero es que el tío, cuando se tiraba los pedos, decía, ¡qué alivio! Que soy súper básico, pero la gracia es que me ha hecho el alivio. ¡Dale de comer! ¡Qué alivio! Y su rufolazo favorito era la leche de camello y el cuscús de camello. Y los macarrones, que digo, esto es como si a ti te gusta Metallica, Iron Maiden y Melendi. Como que, ¿qué tienen de comer? O sea, ¿qué tienen en común esas tres cosas? Pues posiblemente lo que Gaddafi, pues el camello.